La política pública de participación ciudadana del departamento se fortalecerá con un trabajo articulado entre la Gobernación del Valle y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a través del uso de la tecnología. Queremos que nos apoyen y que nos fortalezcan varias cosas. La primera es la participación ciudadana, que la queremos llevar a otro nivel. Y ese otro nivel es poder darle tecnología, poder lograr estar en contacto directo con el ciudadano, que el ciudadano sepa todas las cosas que estamos haciendo, pero también que participen. También trabajar en todo lo que tiene que ver productividad, desarrollo económico y competitividad. Se trata de definir una metodología que permita recoger las diferentes expresiones de los Vallecaucanos frente a la gestión gubernamental y sus necesidades. El uso de la tecnología, la inteligencia artificial para analizar todo este tipo de demandas que llegan a la Gobernación. Y además vamos a desarrollar capacidades en las instancias de participación para tomar decisiones informadas, con mayores capacidades y que todos estén involucrados. La participación ciudadana es uno de los pilares del gobierno de Ilian Francisca Toro, que permite atender las necesidades más apremiantes en los territorios y avanzar en el desarrollo del departamento.